Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos, con toda vuestra hierba y vuestras alas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derivado.